El juego comienza en 3, 2, 1. Los jugadores tienen que deslizar un cepillo de dientes en la parte de arriba de un hilo dental hasta que llegue al recipiente que está al centro. Si lo logran, se ganarán 4,000 dólares. Ya. Un poquito más arriba. Eso, eso. Eso, tensiona, tensiona. Estoy tensionando. Está bien, 40 segundos todavía. El cepillo está llegando al centro. Espera, suave. Sigue tensionando. Vamos a correr un poquito hacia aquí. Ahora hay una parte delicada. Eso, sigue tensionando, tensiona más. Bien, bien, bien. Vamos bien. Vamos para acá, vamos para acá. 30 segundos. Un poquito. Ese cepillo tiene que entrar en el bote. Debo hablar. Casi lo tenían. 20 segundos. Vamos, vamos. 20 segundos. Ok. Si puede, si puede, si puede. Nivel 4, superado. Llega a Telemundo el nuevo y emocionante show. Minuto para ganar. Solo tendrán 60 segundos para ganar hasta... 100,000 dólares.